Hola Chaxi en Casa, estoy aquí con Lidia, mi nueva amiga que es de Miel Imperial Ometepe. Ella tiene unos productos divinos que voy a probar súper delicioso. Ya probé la cúrcuma y ahora me toca probar su miel que es un producto estrella y su jabón súper rico, natural. Y ya les voy a contar qué tal. Así es, Sofía, estamos desde la isla de Ometepe, el paradisí a Colucar, y estamos incursionando en la Miel de Abejas, Miel Imperial Ometepe. Él les está visitando y aquí estoy con mi amiga Sofía. Y ya he disfrutado de la miel, también está muy incursionando lo que es la cúrcuma desde nuestros cultivos, Sofía. Yo sé que a ti te gustó y te encantó desde el aroma hasta el sabor de la cúrcuma desde la isla de Ometepe. Súper deliciosa la cúrcuma, ahora la podré utilizar en las recetas hindú o otras recetas de las gastronomías asiáticas, que va súper delicioso ese aroma, el color, el sabor, todo espectacular de la cúrcuma. Y además lo que más me encanta es que es cultivado aquí en Nicaragua, en la bella isla de Ometepe. Es un producto familiar Miel Imperial Ometepe y me encanta, me fascina. Ustedes lo tienen que probar, así que vayan a seguir su página de Facebook. Así es, Sofía, muchísimas gracias por apoyar lo nuestro siempre comprando lo local. También estamos promocionando el jaboncito a base de miel de abeja. Este jaboncito ustedes lo tienen que probar, no lleva fragancia, nada de químico, libre de todo eso. Muy natural, muy artesanal, hecho por mis manitos. Nos vemos. Adiós.